Blanco Herrera Blanco Herrera Bueno, se habla de la muerte para reírse, ¿no? O sea, como método de defensa se ríe la gente con temas de la muerte, ¿no? El hecho lo tenemos en nuestra revista, ¿no? Hay gente que le hace mucha gracia a la cabecera Hay mucha gente que le hace gracia Cientos temas Pero luego cuando Cuando les toca a ellos de cerca Lo pasan muy mal y no quieren saber nada Por eso quizás se está imponiendo Tanto el sistema del tanatorio Y hacer tan rápido Todos los trasiegos Porque te quita el muerto de encima Rápidamente con lo cual te estás quitando El problema de encima rápidamente Otros sesiones y trabajo de alguna manera No me parece mal que se intente Arreglar el tema a los familiares Y que sufran lo menos posible Pero yo creo que No hay que intentar evitar Ver la muerte de cerca Yo creo que es una equivocación Eso deberíamos de seguir acordándonos de los romanos Y los griegos Decías que ¿por qué la gente joven no viene al cementerio? Pues evidentemente porque La juventud está reñida con la muerte Todo lo contrario Un millón de personas Son los cálculos que se hacen Que visitan los cementerios de Madrid Ten en cuenta que este es el principal Pues que pueden venir aquí Entre los tres días El 31, el 1 y el 2 Pueden venir a este cementerio Donde estamos 700.000 personas perfectamente Tumbas, poner flores nuevas Arreglar las tumbas Y barrer el suelo Y sentarse a recordar a sus parientes Que están enterrados Bueno, porque la gente Durante el primer año Supongo que se acordará mucho De sus queridos Y sus parientes Pero el tiempo lo va ocultando todo Y se nota Ya te decía antes que En el año 2000 Las exhumaciones que se han realizado En los 13 cementerios de Madrid El 30% han sido reclamadas El 70% nadie se ha acordado de ellos Entonces, bueno Yo creo que la gente también Va educándose de otra manera En el tema de la muerte Entonces cementerios Si los cementerios Es el mejor sitio para pasear Y te darás cuenta Que es un sitio perfecto Para ir a leer O para ir a pasear O a pensar Porque es que es imposible Que te moleste nadie Vale